¡Pu-chue! ¡Ko-chung-ko! ¡Nan-nao! ¡Chue Kung-fu! ¡Pah! ¡Pu-chue! Comencé practicando a los 18 años. Tengo 62 años. Hace muchos años que practico Kung-fu. ¿Cómo podemos hacer el brazo de la mano? ¿Cuántas? ¿Ciao? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuántas años? Esto es por la práctica de Shaolin Kung-fu. Cuando uno está practicando con la bolsa de hierro, solamente golpea así. No siento dolor. Al principio sí. Ahora ya no. Porque es parte de la práctica. Sí es como comer o dormir todos los días. Y me ayudó a mejorar en mi mente, el cuerpo y el espíritu. Shaolin Kung-fu para mí es mi vida. Toda la vida he esperado este momento el primer campeonato de Shaolin Kung-fu en China. Actualmente son 53 escuelas en Argentina. Dos escuelas más en toda Latinoamérica. Doce países. En total, hoy, cerca de 1800-1900 alumnos. Y en este viaje me acompañaron 18 alumnos. De SIFUS, profesores y alumnos. La meta para este campeonato, en principio, es competir. Pero el segundo, ganar todos los premios. Todos mis alumnos y yo también. ¡Venga! ¡SIFUS! 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 Gracias por ver el video.